La verdad se aportará La verdad se aportará La verdad se aportará Dejó su rancho querido Se fue a Huétamo a chambear Siendo apenas un chiquillo Después en un año más Se va pa' Estados Unidos Comenzó lavando platos En un restaurante cambiando Y por su astucia el muchacho Poco a poco fue escalando Ahora es un gran empresario En la Unión Americana Un saludo para el compa Domingo Sánchez Hasta los cartejas, ánimo viejón El que persevera alcanza Dice un dicho conocido Pero su mayor riqueza Con sus padres y sus hijos Igual que su linda esposa Domingo así me lo dijo La vida le da de todo Tiene lujos y riqueza Sigue viviendo a su modo Los lujos no le interesan Por eso lo aprecian todos Por eso lo aprecian todos Lo admiran y lo respetan Nunca presume de nada Nunca presume de nada El sencillo humilde y sencillo De la noche a la mañana Dios le cambió su destino Domingo Sánchez Moreno Domingo Sánchez Moreno Tiene hoy lo que había soñado